Estos son los trenes de carga aquí, son muy larguísimos, como pueden ver. Ya vamos a ver cuantos pies pueden pasar el tren de carga. Hace tiempo estaba yo queriendo hacerles un video de esta manera, para mostrarles un poco como el tren con ella se mueve. Esta máquina por ejemplo, estas son las cosas que se van a retroceder con respecto a la otra página por el lado de la bici, para que el petróleo de Andorca no sea transportado a el petróleo de Andorca. No sé si en la parte de atrás van a venir los tanques de petróleo en esta máquina, pero se van a ver. No sé si tienen sedia. Vean dos, si amigos no saben si tienen superficie de petróleo, es que... ¿Qué pasa? No sé si tienen superficie de petróleo en la Piena, es que... No sé si tienen superficie de petróleo. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué, si es un gato? Y entonces, primero, entretenimiento... ¿Qué pasa? Sí. Sí. Esto lo hacen para que los animales se crucen de un lado hacia el otro del highway Para que no hagan accidentes Hasta a ellos se les hace puente Esto aquí pues la naturaleza la cuida Esto es especialmente para los animales Miren linda vista las montañas Así que espero que les guste Estamos haciendo un tour Ahorita estamos queriendo ir a buscar uno de los lagos Creo que se llama Lake Louise Así que nos vemos al rato Otro video más Ahora pues nos hemos detenido en un pequeño lago Que no es de los lagos que normalmente visitamos Sino que es un laguito pequeño Pero que es muy bonito Y eso es agua Creo que es importante Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Muy bonito, como pueden ver allá al fondo andan unas personas en sus botes. En sus frotadores, bien tranquilos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!